¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de la camioneta Genesis Goliath 6x6 y bueno, y además con su bloque V8 de 800CB y bueno, como sabemos, esta espectacular pick-up norteamericana demuestra parte de su potencia en este video video que no pienso ver porque voy a tener problemas con lo derecho a autor y que además puede que sea muy largo pero bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello bueno, cualquiera que posea un Bugatti o un Koenig, se sabe que cuando salga del garage se va a convertir en el centro de todas las miradas bueno, los propietarios de un modelo de Chevrolet también pueden presumir de ello siempre y cuando se habla de un Corvette o de un Camaro, aunque existe un modelo que sería capaz de eclipsar no solo a sus parientes, sino también a los citados Cypercars europeos bueno, se trata de la camioneta Chevrolet Silverado, pero no es una cualquiera lo que se tiene en las imágenes que van acompañando esta información es una versión desarrollada por un especialista automotriz llamado Genesis bajo el nombre de Goliath 6x6 como su nombre lo indica, la principal novedad es que esta pick-up tan bestia es la presencia de un eje adicional en la parte posterior, de manera que ahora cuenta con 6 ruedas esta creación refleja lo salvaje que puede llegar a ser un producto que pase por la mano de este preparador norteamericano el mismo encargado de dar vida al Venom GT bueno, si bien es cierto que esta bestia vio la luz hace un año hasta ahora no se había tenido el gusto de verlo en acción y escuchar con todo lujo su... con todo lujo su... de detalle el bloque vitaminado tipo B8 se habla de un profulsor sobrealimentado que tiene 6,2 litros que ha sido convenientemente modificado por Genesis para tener una potencia de 705 caballos y además para tener como par máximo 914 nm sin embargo la unidad que protagoniza el video que acompaña, bueno, esta información cuenta con un compresor volumétrico de 2,9 litros para así ofrecer 800 CV bueno, esta Silverado no destaca solamente por su mecánica sino que también por el elevado trabajo de suspensión que ha realizado el preparador sobre esta camioneta, bien espectacular bueno además de los componentes necesarios para acomodar el eje adicional la compañía Genesis ha elevado la altura de este vehículo en 20 centímetros sin olvidarse unos amortiguadores de largo recorrido y una línea de escape de alto rendimiento que trae lo mejor de su V8 bueno, es difícil encontrar la practicidad en un vehículo como este ya en sus dimensiones dificultan su estacionamiento la mayoría de los garages por no hablar de su manioblidad a la hora de adentrarse en las calles sin embargo, aquellos que puedan darle cobijo van a disfrutar cada día que se pongan al volante de esta camioneta y con esto me despido adiós, camin fuera, chao ahora la 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 ¡Gracias!